ok vaya ahora sí ya tenemos las dos primeras medias de oro y dos primeras medallas de bronce en los dos equipos de las dos selecciones han ganado una de oro y una de plata tanto hombre como mujer o sea que esto va a estar reñido todo el encuentro pero bien como esto no es de equipos sino que es individuales ahora vamos a un juego individual igual viejo y este se llama el juego de ciclismo con un obstáculo baños no lo puedes hacer sin manos lo puedes hacer perfectamente sin manos ciclismo con bicicletas especiales son unas bicicletas si tienen un freno lastimosamente depende como como la como el comité deportivo las elecciones una bicicleta yo voy a ir sentada y ella va a ir frenando bueno pues no puede pero quiero ver vos sabes manejar bicicleta vos no creo ya se ha crecido aquí no soy de campo y no puede manejar bicicleta nada cero ni porque son de campo tuviste un hombre hermano en las bicicletas no ella tenía que ir y es cierto fue la regala vos 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 a esta si es vicia para bicicleta y vos ok vaya no dice que andaba en bicicleta dice la que ella no eso no tiene posibilita ya eso eso no tiene nada que ver como te digo lo puedes hacer hasta sin manos si vos querés si se puede sin manos ok vaya esto se llama entonces vas a poner aquello o no para alguien quien es ese alguien alguien que anda de amarillo para la fresa para la angie para la carne para mi buena amiga la hipócrita la hipócrita la hipócrita mire le traigo a papi chula ya son amigas otra vez es que nunca eramos amigas hasta aprendiéndome nada hermoso andábamos ah nunca fueron amigas si que ganan a vos bien rápido se mantiene hipócrita lo que tiene hipócrita tener de bruta y así puede llorando por lo mismo solo hablar de la norma para que no lo digan ustedes ni estoy a mi vieron que quede demasiado que decían que decía que decían o sea que a ella no le cuadro que le dijera un poquito bueno pero como te digo catalaya que rápido te ganan a vos de verdad vaya entonces vamos con el juego de ciclismo no la idea es que no quede ahí la amo mucho hola porque la agarré porque es chuga y que tiene que ver eso solo porque es la representación de chuga nosotros tenemos una más carne en la casa de verdad carne duerme carne duerme o sea yo si le hago como chuchito ah por loco como se llama la mascota que está en su cuarto y que duerme con vos la heidi no no le he enseñado mi coyote no 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 lo quiere ver ajá ahí lo andras pues ibas sacándose los coyotes le digo mire se llama mi coyote le digo yo como va a tener un foto al grupo le digo ya sea pues no quieres ver no quieres ver mi coyote le digo y que te digo zapo a ver ¿qué pasó? bien lo picho que este juego es más fácil que hay porque no van a cholo este es el juego más fácil ah choco dice ah ok este ok vaya entonces requisito en este juego de ciclismo es no pasarse llevando ningún cono ni siquiera se puede poner el pie y hasta con un collarito andas a poco para que duerma me lo pusieron de perfil ya lo había presentado ya ve ya lo había presentado aquí en la picha ajá y ese lo que te lo dijiste vos de allá media qué flow el pene le dijo la viola ¿cómo se llama? ¿cómo? no puedo decir una mala palabra ¿quién? yo ¿por qué o cómo? yo hice la ¿quién le dijo al sapo? un coyote ¿qué le dijo? un coyote no es que ahora comimos eso ajá esa es la comida le enseñó a hacer la pene pene pasta en ese yo voy a caer no, no vas a caer ¿para qué? ¿para qué? ¿es que ponen el pie? es descalificada no se llama vamos a ver bien las reglas de este juego vaya hola es de la carretera que se pone una chibolita ahí y había concierto pues sí, pero como son juegos olímpicos y la carretera no va incluido no, por eso mamá, una pregunta no importa o sea, si yo vengo a la bicicleta me voy para acá pero puedo volver a meter ahí ¿cómo, cómo? o sea, si yo vengo a la bicicleta y me hago un poquito por acá sí, pues puedo seguir allá sí, aunque no me caiga ah, sí sí, sí, media vez no caiga vaya, sí, sí déjenme estar pescicando por favor eso no se vale ya ustedes tienen que ser competidores experimentados tenemos una línea marcada una línea para que no salgan con la bicicleta ah, pues ya te van a fregar entonces no, se vale si como es por tiempo porque si no va a ser uno de estos cibes pues sí, pero como es con tiempo ayer que pues sí, con tiempo con tiempo ok, guardomelo traigues un cronómetro por favor y una lista para ir los que no pueden eso ajá ¿qué te pasó de chico? ¿qué te golpeaste? ¿por qué te fuiste? por tu culpa perdió tu equipo porque te retiraste yo, la campana ah, sí, voy a hacer ah, como es chiquita así lo va a pasar bien fácil ¿vos vas a competir en esto? no ah, no tiene la taja sí, más ni porque tiene bicicleta porque tiene bicicleta porque tiene bicicleta para abajo ok demostración no puedo ah, no mucho de practicar sapo sí mucho de practicar sapo de la bicicleta papa porque no estamos practicando ahorita vaya pues ya, comencemos por favor fila de hombres fila de mujeres ¿a qué lado? la medalla de oro plata y bronce femenina y masculina se la lleva el que culmine el reto en menor tiempo sin pasarse llevando ningún cono si, se lo lleva fuera ya fuera es un intento es un intento mire una preguntita ¿también? ¿sí? ¿verdad? tráigala pues sin freno sin freno apagala ¿cómo? no puede irse de un solo puede venir uno da la vuelta así y después regresar así pero con un tiempo entre más tiempo ¿verdad? sí sí, sí puede sí, porque así es paja sí, pero es con tiempo acuérdate porque este ¿qué es este? pudo ahorita una práctica yo lo puedo vincleta vos está muy topado muy cerca el ganador es el que tenga menos tiempo el ganador es el que tenga menos tiempo recuerden que esto es por una medalla de oro así que entre menos tiempo pues más posibilidades tiene de ganarse la medalla una oportunidad y ya no hay otra ya vamos a ver ya vamos a ver ahorita no, una muy poquito una 10 por lo menos unas ya vamos a ver ahorita nombre y tiempo nombre y tiempo no tiene cadena lo va a intentar con la moto dale pues con la moto traiga la moto pues dale no tiene cadena es la que nos sirve ya se le va a traer a ver a ver lo siento no se pudo tenemos la primera competidora afuera porque no logró realizar la prueba satisfactoriamente ok vaya entonces de fila hombre fuera mujer por favor vamos a comenzar vamos a comenzar ya 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 nosotros podemos diga nosotros podemos como el hombre no lo ha sentado lo ha parado pero todos van a competir ok vaya vamos a dar inicio a esta competición allá está el cotomero va a llevar el nombre y el tiempo de cada uno quien va a comenzar y tu camisa para ver que selección va a representar chaleco mira como lo tienes ya papá es que no es para andar jugando aquí no es para eso ok comencemos ahí está choco ya listo para la prueba para la prueba de la línea esa empezamos todos por qué no es que son iguales depende 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 que tanto ya ahí vamos a ver si es descalificado vaya quien va a hacer la prueba choco va a hacer la prueba ok esta es prueba nada más vean fíjense fíjense todos primero descalificado vamos a ver prueba 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 ¿cuál prueba? ¿dónde está aquí? shhhh si si la culera ya te prueba a gusto si te tardas un minuto es tu problema mire mire este es el probo mire vamos 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 eso ahí eso 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 ahí 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 Segunda prueba fallida Sí, se puede Ahí va, ahí va, ahí va Es que el lazo que puso pez Ya, 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 ya Ya ve, ya ve, ya ve Ya ve, ya ve, es que baja así Está bueno No, pues la idea es que complete a alguien La idea es que complete a alguien Así se puede también Sí, porque probablemente no Paterra en la frente, te va a quedar Te va a dejar el lazo La frente, la frente Buena, buena, buena Buena, buena Ah, pues sí se puede, sí se puede Ok, entonces ahora sí estamos listos para comenzar Vamos a ver Vamos a ver